¿Tu fondo de pantalla es bonito? O raro ¿Puedo ver tu fondo de pantalla? ¿Para aquí o qué? Bueno, a ver... ¿Puedo ver tu fondo de pantalla? Es una normal wey Muy de señor Es la típica ¿Puedo ver tu fondo de pantalla? Es mi papá Es tu papá Es mi papá wey ¿Es tu papá, neta? No, dice Mister Grasso, ¿no? Yo digo que es rara